Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo tutorial. En este caso vamos a trabajar con la herramienta Diven Art, que nos permite realizar distintos tipos de pintura. El primer componente a tener presente es el registro. Es una herramienta online, como vimos, y lo que tengo que hacer es deslizarme a la parte lateral derecha, arriba, donde dice registrarme. Una vez que ingreso a la herramienta, haciendo clic desde la actividad, presiono registrarme. Como cualquier registro, ustedes saben, les va a pedir el nombre, les va a pedir su correo electrónico, un nombre de usuario, que confirme nuevamente su correo electrónico, que completan todos los campos, y una contraseña. Tienen que completar el día y fecha de nacimiento. Y una vez que terminan, seleccionan unirse. De esta manera, me pide guardar la contraseña, lo puedo hacer en este caso, para recordar. Te pregunta, ¿qué vas a hacer con la aplicación? Vamos a elegir descubrir arte. Siguiente. Una vez que elegimos, se nos abre el área de trabajo. En este área de trabajo, vamos a ver las siguientes opciones. Fíjense que tenemos el lienzo, donde comenzamos a crear nuestra pintura digital. Vamos a ver opciones del dibujo que estamos haciendo, las capas, que en este caso, no vamos a entrar en detalle, solamente ver las opciones básicas de la aplicación. Fíjense que este lienzo, expediente, crear un nuevo lienzo para personalizar los píxeles. O bien, utilizar alguno preestablecido. Si establecemos los píxeles del mismo lado, blanco, el color del lienzo, para trabajar, van a ver que cambia mi pantalla. Es importante tener presente esto, ya que le solicitamos trabajar con un tamaño rectangular o bien con un tamaño cuadrado. Recuerden que la opción era expediente, nuevo lienzo y configuramos las opciones de los píxeles. En este caso, estoy trabajando con un lienzo blanco. Los colores a trabajar pueden ser blanco y negro combinando. Vemos algunas opciones de la herramienta. Debajo van a ver, si me posiciono siempre en una opción, dibujar, que son los pinceles y los distintos trazos de los pinceles se encuentran abajo. Algunos con muchos efectos. Vamos a ir recorriendo cada uno. El borrador también tiene efectos para borrar, similares a los vistos anteriormente. Y el tacho para pintar, muy conocido también desde Paint. La otra opción es seleccionar el área de trabajo, mover los objetos y trabajar con anotaciones. Lo primero que vamos a hacer es agregar una anotación para ponerle un título a nuestro trabajo. Vamos a ver que se nos despliega una ventana del lado lateral derecho para escribir el texto. Nuestro trabajo se llama Ilusiones Ópticas. Podemos elegir otro formato a la anotación. Elegir algún tipo de fuente y darle OK. La talla significa el tamaño de nuestro cuadro de texto. Le damos OK. Y lo que hacemos es utilizar la herramienta de selección para mover el objeto. Bien. Una vez que tenemos nuestro título Ilusiones Ópticas, vamos a empezar a trabajar con algunos trazos para poder lograr una pintura que genere este efecto. Van a observar las herramientas nuevamente que están debajo. Elegimos para dibujar el pincel y los trazos se encuentran debajo. podemos elegir un color en este caso negro y acá al lado van a observar opacidad es tiene que ver con por ejemplo si selecciono esta imagen este efecto la opacidad es con cuán claro quiero que sea mi trazo la talla es el tamaño van a ir viendo cómo se modifica el color la opacidad en esta área antes de empezar a trabajar el tamaño es cada vez más amplio y van a ver cómo mi pincel se modifica el tamaño del punto también se modifica si voy dando cada vez más porcentaje por ejemplo hago clic en mi área si modifico la talla va a parecer más chico y si modifico el punto también va a modificarse al igual con otro tipo de trazo puedo ampliar la talla y trabajar con líneas modificar su opacidad también para que ustedes vean en qué consiste la opacidad la talla y el tamaño de la raya además hay otros efectos modifico la talla efectos líneas que pueden ir creando siempre y cuando la idea que tengan siguiendo el material de lectura de la clase sobre los ejemplos de arte óptico además tenemos otro tipo de trazo siempre que trabajo con el pincel debo modificar el trazo seleccionado esto va a depender de lo que yo quiera diseñar efecto hay distintos tipos de efectos ven si me equivoco siempre voy a utilizar como toda edición que venimos trabajando deshacer y elimino lo que estoy trabajando o rehacer en caso de equivocarme y así con cada una en este caso si trabajo siempre con un tamaño chico siempre tengo que tener presente la opacidad para que sea fuerte el trazo o no la talla del pincel el tamaño que quiero generar ven y la apariencia también en este caso les proponemos trabajar desde la imaginación siguiendo la técnica del arte óptico para poder crear digitalmente su producción una vez que terminan de realizar la producción lo que tienen que hacer es seleccionar la opción hecho o bien copiar el enlace para compartirlo en el grupo presionamos hecho vamos a esperar unos minutos a que se guarde el archivo vamos a poder ver el archivo como imagen la idea es que una vez que ustedes terminan de crear el dibujo copien el link y lo peguen en el grupo de whatsapp o lo envíen al trabajo eso es todo espero que les sea de útil la herramienta y puedan lograr una producción de arte óptico